Último partido del día chicos Este Loud contra Evil Genius Es el que vamos a tener en juego nada más y nada menos que la segunda plaza de este grupo A Lo más importante es evitar a RNG en el mejor de 5 Y para ello hay que ganar este partido de desempate Que ya no sé muy bien qué va a pasar Porque Evil Genius es capaz de lo mejor y de lo peor en el mismo día Loud fue capaz de ganar a Fnatic Que era el equipo más fuerte de este grupo Así que por qué no creer que puede ganar también al conjunto norteamericano Y mucho más al mejor de uno que sabemos que es un formato mellado Donde puede ocurrir cualquier cosa Sí, lo hemos dicho, de todas formas que es un partido clave para la región norteamericana Porque da igual lo que hayas hecho antes contra el equipo japonés Que si pierdes ahora vas a enfrentarte un mejor de 5 contra ellos de nuevo En vez de como cuarto o como tercero Pues ya decimos que daría más o menos igual Es cierto que el tercero escoge el primer lado del mejor de 5 Así que eso como mínimo que tendría el equipo de Evil Genius Pero yo creo que ellos optan un poquito más Optan a ganar a Loud Se enfrentaron y ganó el equipo norteamericano Es cierto, pero World ya hemos visto Como precisamente uno, Norteamérica sufrió bastante contra ellos El early game lo tuvo el equipo brasileño Y segundo, Loud ya sabe lo que es ganar una región importante A Fnatic, a Europa Efectivamente, los ganó en el día de ayer Creo que si no me falla la memoria O sea que le metieron una complicación Por suerte, ¿no? Hoy lo tenéis un Focus Miss Sí que le ha echado un cable a Fnatic Ganando a Evil Genius en esos partidos de la jornada regular Luego no han podido hacerlo en el desempate Y por eso está el equipo norteamericano aquí contra Loud ¿Y por qué no ha jugado Loud ese primer partido de desempate? Porque de los tres implicados de los desempates Era el equipo con el tiempo de victoria más rápido entre ellos O sea que eso te da privilegio Y te permite ser como muy malo tercero Eso es Y ahora el que elige lado es Loud Se queda con el lado azul Lado muy importante que antes de hecho escogía el equipo norteamericano Así que se tienen que marchar al lado rojo Recordamos que esto es clave Porque quien pierda Se queda tercero y cuarto Se mirará a DFM Y luego contra el segundo del grupo B Que no es nada más y nada menos Que el vigente campeón del MSI Royal Embrick Bueno pues nada empieza el draft Se queda fuera Akali Y no me extraña viendo las actuaciones de Jojo Pion En las últimas partidas Atrox, Yumi Desaparece Sylas Y también Kalista First pick Del lado azul para el conjunto brasileño Vamos a ver que le quieren dar a Robo Bueno a quien sea en este caso Porque no sabemos todavía que van a piquear Pero antes tiene que Evil Genius quitarse un campeón más Vamos a ver ¿Cuál va a ser el campeón? ¿Va a ser finalmente Maokai? Robo que se ríe Creo que también No sé si Es que se imaginaban que podría ser la elección Pero en este momento Podrían fijar esta Sejuani Y de hecho va a ser así ¿Sejuani para la Toblin o para la jungla? No lo sabemos todavía Vamos a ver si va avanzando esto un poquito Y podemos esclarecer ¿Dónde va a ir esa Sejuani? Está Karim todavía por ejemplo abierto Que sabemos que es un campeón que está gustando mucho Graves también Muy muy potente Pero parece que a Evil Genius le da exactamente igual Todo esto está deseando Ese Azir que me creo perfectamente Que sea una de las opciones para ello Sin Silas Y tampoco sin Akali No sé ¿Qué se va a poder sacar? Es que sería algo bastante importante Ahora bien Cuidado como Brasil Deje Ya decimos A Norteamérica En tercera posición Muchos estaban hablando Que ayer se hizo El cabumazo Venciendo a Fnatic Para mí Sería mucho más importante Esa victoria Porque decimos Es que Quien deje En tercera posición Está prácticamente Fuera eliminado Contra Royal Salvo un milagro En un mejor de 5 Ya decimos Oye Vamos a tener al de la porra otra vez Uy al churrero Ay el churrero del tiktok Con una buena porrita ¿Cómo se llama el churrero del tiktok? Lo voy a buscar Se llama churrero del tiktok ¿No? Ah no tiene nombre Se llama así Digo a lo mejor se llama José Luis Es que no lo sé No se llama Ya El tiktok es el churrero El mismo dice eso Y todo el mundo le dice eso Pero no lo sé Oye igual es fan ¿no? Nos está viendo Hombre Los churreros suelen madrugar bastante No sé si nos estarán viendo No sé si nos estarán viendo Pero igual Ve la repetición en Youtube Un saludo a toda la gente Que nos estará viendo en Youtube En el futuro Oye La gente de Youtube Un aplauso para 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 todos Menos para el pesado de siempre Que pone ¿Por qué lo suben en 360? Muchacho ¿No sabes cómo funciona Youtube Toda la media de 1992? ¿A esa persona que le decimos? ¿A esa persona ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Que se siente Siéntate Que se tranquilice Tranquilízate Tarda un poquito en procesar Es que eres un ansia Se sube el vídeo Lo quiere ver Pero le vamos a dar otro aplauso ¿Y sabes por qué? Porque eso significa Que tiene activada la campanita Y en cuanto sube el vídeo Un aplauso al pesado Sí señor Vamos a tener Leona Para Vulcan Esta vez que no va a jugar Con el 3 Miss Fortune Que podría quizás Ser la pareja de baile De una Mumu Salvo que lo quiera banear El equipo norteamericano De hecho ahí está Porque es que Trios Ya lo jugó precisamente En el día de ayer Y se le dio bastante bien Hay que reconocerlo Con ese combo de Miss Fortune A Mumu Ganó el equipo de Fanatic El equipo brasileño A ver que quiere seguir Castigando también El equipo Del Out Vamos a ver Cuál puede ser el ban Parece ser que va a ir Enfocados a la top lane No va a estar Horn Así que Sin Atrox A ver que también Se puede sacar impact Vamos a ver Vamos a ver De momento Hay que seguir baneando Turno de Evil Genesis Se ha ido ese A Mumu enfocado A la posición de support Ceos Que ha jugado también Nautilus Pero bastante mal Siendo sinceros Ha habido partidos Donde no daba ni un anclo El pobre hombre Vamos a ver que saca ahora Si no le siguen baneando Más campeones Va a ser Jax Se queda completamente fuera Así que no se creen Esa se juega ni en la top lane No Yo creo que incluso También lo quieren medio forzar Para que vaya A esa jungla Al fin y al cabo Trandel es un campeón Que funciona muy bien También contra tanques Por el subyugar Lo hemos dicho muchas veces Por la capacidad Que tiene con el DPS Gracias a ese W Ezreal va a ser El último campeón Fíjate para denegarlo Hacia Kaori Que está mostrando el driven Es un campeón bastante fuerte Al igual que por ejemplo La Kielin Que solía por lo menos En los primeros días del MSI Es verdad Ser prioridad Hasta incluso baneado Desde el lado rojo Kielin está disponible Pero está mostrando el driven Va a ser finalmente A Felios Quiere buscar un poquito más El escalado Tiene también además Capacidad de engage Con esta Leona Pero va a cambiar En el último segundo Va a ser Kaisa Que es cierto que también Pues ya decimos Va a poder hacer follow up De las iniciaciones Afin al cabo de Vulcan Está un campeón muy diferente A la Felios Que planteaba antes Y eso que yo creía Que iba a repetir también Con a Felios Porque ha tenido buenas sensaciones Kaori en el último mapa Con este campeón Vamos a leer de dudas Ahora de cómo cierra la composición El conjunto brasileño Hemos hablado Que no nos gustaba nada El Nautilus de Zeus De Zeus Perdón Pues para dar show Lo va a ser Va a acabar en este último Partido del día Mira que calidad tiene Zeus Que Zeus Mira tiene una cara de La que se viene La que se viene Nos gusta mucho aplaudir Ah va a ser Zach Jungla Zach Hu O Zach O Zach medio O Zach Top Y Talilla la Jungla No hace mucho Talilla Yo creo que Talilla Te quedas en el cari central Debería Debería Contra Zir No va del todo mal Pero Zach debería ser O Top o Jungla Vale Va a ser Sejuani Top Viejo Jungla Esto me encaja un poquito más Lo fija finalmente Krok El Jungla coreano Dando las últimas indicaciones También al resto de su equipo Le estoy diciendo aquí a Brans Por favor Dile a Zeus Que no falle ni un ancla Que no se muera Que el ancla lo tenga un poco Un poco acertado Con precisión Hay que cerrar la composición Ayayayayay Vamos a ver Que quieren darle a Impact Uy esto es un pick clásico Del coreano Ayer lo hizo bastante mal Te tengo que decir Con el Gunplan Hubo ahí algún flash Incluso algo raro Pero va a sacar Mordecaiser Finalmente Campeón Que ya hemos visto En alguna partida Del play ¿De Armut? Sí Ha estado cerca Ha estado muy cerca Tío Qué bajón me ha dado Me estaba viniendo arriba Qué bajón me ha dado Oye Espectacular también Lo del Yoya No tiene ningún tipo de sentido Como Juan Javier Es una barbaridad Lo del Yoya Lo del Yoya Es que Fíjate lo que voy a decir Hay mucha gente Que no está preparada Para esta conversación Pero creo que el Yoya Es uno de los mejores junglas De todo el mundo Sí Totalmente de acuerdo Pero está encerrado En una cárcel De mellado Está encerrado En una cárcel Metida en una isla Metida dentro De otra isla A ver cómo sale No ¿Cómo se llama la cárcel Esta que estaba En medio del mar? Ah, ¿cómo se llama? En Estados Unidos Sí, sí, sí Sé cuál dices Sé cuál dices Florida Creo que es por ahí Pero no me acuerdo Cómo se llama la cárcel Empezaba por A La cárcel La prisión de Alcatraz Eso es La prisión de Alcatraz Sí Ahí está el Yoya Sí Bueno, Alcalá Meco No lo sabemos También empieza a parar No lo sabemos Impact Bebiendo el último traguito ¿Qué estará viviendo Impact? Uy El chocolate Con la porra Ah, el chocolate Calentito Bueno, es que tenemos Tenemos Una porra Y en otro equipo Tenemos una ancla Uy ¿Quién tendrá Tú ¿Tú qué crees? ¿Que tendrá la porra O el ancla más erecto? A ver Yo creo que Lo tiene más erecto Nautilus Pero A Trandel Se le levanta más Porque cada vez Pum Claro Ceos Gatillazo Gatillazo Sí, sí Ceos gatillazo Hombre Y Trandel Te coloca unos pilares Te coloca unos pepinos En el medio del mapa Que dices Joder Y otro Y otro Y otro No se cansa No se cansa Mírale Ya va por ahí Con la porra Sí señor Preparando aquí La cazada Evil Genesis Por si acaso se atrevía El conjunto brasileño A hacer un invade Estaban todos agrupados En ese arbusto Pero no va a ser el caso No pica absolutamente Nadie Y tampoco invade nadie Por parte Del conjunto brasileño Para establecer algo De visión Así que de momento Tranquilidad Tranquilidad Es la tranquilidad Que precede A la tempestad A la tormenta La tormenta A ver ¿Cómo sería el ruido De la tormenta? Los rayos Madre dios Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ay 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 Zeus me da miedo También con Utilus ¿Qué van a hacer aquí? Zeus Van a intentar poner algo de visión Pero misión imposible Ha sido lo que han hecho Simplemente un guarda Y para colocarlo En la salida de la jungla Para ver Si quiere Diego Hacer algo traviesito Y salir de su propia jungla En estos primeros compases Del encuentro Ya vuelven todos Hacia su propia línea Y el partido Que comienza Un partido importantísimo Como decíamos antes Donde Oye Vamos a pasarlo bien Es un regalo Que nos ha dado la vida Poder disfrutar De este Norteamérica Contra Brasil A las cinco y pico De la mañana Tú sabes Yo no lo sé Yo es que tengo una anécdota Yo tengo una anécdota Que me contó un amigo Mío vasco ¿Sí? Sí Fue una entrevista de trabajo De taladores de árboles Sí Y fue un norteamericano Sí Un brasileño Y mi amigo vasco Sí Y entonces Bueno Fue una entrevista a tres Directamente Entonces Fue uno por uno Le preguntó Al estadounidense Bueno ¿Y ustedes? ¿Qué experiencia tienen? Y dice el estadounidense Pues yo estuve en el norte de Canadá Cortando árboles Sí Y dice el entrevistador Hostia Qué interesante Le preguntan al brasileño Y dice Yo estuve en Brasil A Silbado Amazonas Guau Y dice hostia Coño joder Experiencia también Y luego dice el vasco Pues yo estuve en el Sahara Hostia Y dice el Sahara Pero si en el Sahara No hay árboles Y dice Coño Eso es ahora Eso es ahora Porque estuvo él Eso es ahora Bueno pues nada Oye Los vascos hay a pocas cosas Que vayan a perder No Desde luego Oye ¿Por qué no está Como en el fútbol ¿No? En el Athletic Club Que todos son vascos Lo estaba pensando O de familia vasca En el LOL Lo estaba pensando Sería espectacular Yo creo que a semis del mundial llegan Mínimo Hombre 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 Sería espectacular 100% Pero es que además Estoy seguro Que jugarían Con los típicos periféricos De dos euros Más rancios De segunda o tercera o quinta mano Que te puedas encontrar Puede ser Puede ser Oye Hay mucha gente Que nos veía en sus casas Pues juega también Con lo que tiene Con lo que puede Así que Vamos a daros un aplauso también Un aplauso Sí señor Para los que juegan Como pueden Claro que sí Claro que sí Mira todos estos Hombre Le va LOL a 50 FPS Y se queja Pero 6 chavales En su casa Jugando a 24 Y ya está Oye Ispail está mandando Una indirecta Porque son las 5 de la mañana Y está jugando con la porra Ay Es que es la hora traviesa Es la porrita La hora traviesa Y matando al zorrito Ahí está Se va por la ranita ahora Croc 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 La ranita que Va a entrar en su jungla En algún momento O va a banquear top por línea Al minuto 4 No me lo puedo creer Pero este tío Se la pela todo Está loco el coreano Podríamos tener primera sangre Ojo a impact Va a flashear Con la garra para atrás Que ha flasheado Croc Lo he visto con el reojo A punto de acertar El left turn El left turn Ese también está un poco bizco Sí Ya hasta ahora no ve nadie Ya hasta ahora no ve nadie ¡Está esperando! El de la porra En el arbusto El churrero Y el pilar Mira que porra Mira que porra Creo que lo va a tener muy complicado Para salvarse Aparece Impact Winnie Vulcan también Robo que se va a morir Robo que se va a morir No tiene mana No tiene vida No tiene nada Lo que tiene es una tumba En base Esperándole Jojo Pyun Que también ha sufrido castigo En medio Ha tenido que quemar El destello mellado Sí, sí La rotación de la botlane Bueno, bastante agresiva Por parte del equipo del out Que empieza con desventaja Bien Norteamérica Mal Brasil En estos primeros 5 minutos de encuentro Tenemos ese primer dragón ya disponible Ese dragón infernal Y de nuevo La rana Croc Croc Que va a visitar la toplane Otra vez Pero qué pesado Pero si no tiene ni vida Pero si no tiene vida Croc Yo creo que Mordekaiser se los hace a los dos Sí Desde luego sí Hay impact Es que claro Tampoco sabemos cuánto le falta Para el nivel 6 Creo que un poquito todavía Pero tiene mucho que farmear ahí Cuidado con robo Que no se caliente Se está baqueando el jungla No Se ha colado de nuevo Se ha colado la ranita Croc Croc Esperándole el robusto Pero es que está impact muy muy lejos Aquí no enganchan al coreano Ni locos Uy, uy, uy Estaba hitando muy bien Estaba hitando muy bien Cuidado Croc 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 Se los hace a los dos Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Tiene la mesa tremendo En la zona superior del mapa A favor del equipo norteamericano Llega la falange imperial Está Inspire Está el churrero del TikTok No quiere lanzar ni siquiera De momento el pilar Acción abajo sobre Zeus Ahí está Zeus que ha acertado Un anclazo mellado Esto se merece ¿El qué? Un aplauso ¡Otro más! ¡Sí, señor! Vamos a ver la repetición Te lo estaba diciendo Se hace a los dos Se hace a los dos Cualquiera que haya jugado un poquito Mordekaiser Lo sabe Sobre todo cuando le sale ¿No? Ahí la pasiva A Bardi del tercer golpe Bueno Aquí he temido un poco Con el stun Pero es que no le bajan Y mira lo que se lleva a Robo ahora Un porrazo Toma Pumba Venga Croc no hace nada Croc es una ranita Mira, mira Croc A ver Levántate la manga A ver si tienes algo pintado en el brazo Por casualidad Hoy se ve que no Hoy no Hoy se ve que no Venga Enséñame el bíceps Enséñame el bíceps Hoy no lo saca Sácate el bíceps No, no Enséñame mucho el bíceps Cuando quiere Cuando quiere Eso es Cuando quiere Ahora no Bueno Oye La partida que continúa Mordekaiser Creo que se va a hacer una pentakill Cuidado Si Mordekaiser Es que es difícil Que Mordekaiser Se haga una pentakill Porque con la ultimate Como que pasa mucho tiempo aislado Quizá mata a ese Pero mientras tanto Sus compañeros van a estar matando Ya, es cierto Se habla mucho de la gestión de escudos Que te da Mordekaiser Sí Pero cuidado con la gestión de porras La gestión de porras Claro Es que tiene Dos porras Dos porras No, no, cuidado Dos Dos Y a veces aparecen tres Con el pilar Claro Claro ¿Cómo ganas ante eso? Yo creo que es imposible Es que tú mira Tú mira que espadilla Tiene Krok Pero que es esa espada Pero si es una Esa espadilla Se parece a la mía Esa espada Te la clavas Millado Ni te enteras Ni te enteras Se parece a mi espada Es muy finita Eh, pero larga Te llega desde lejos Se parece a la mía Es como un puñal Lo clavas Y te preguntan Que si ya llega al fondo No tengo más Es lo único que tengo Cuidado con Krak ¡Ay! ¡Le han cazado al coreano! ¡Uuuuuh! ¡Qué desastre! ¡Se muere la rana! Krak, 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 krak Krak, krak, krak Bueno, pues nada 4-0 en el marcador Minuto 8 Y el heraldo Que se le ha quedado De la cachiporra ¡Oh, Zeus! El anclazo Es buenísimo este tío Cuidado con Robo Que llega también a la jugada ¡Ay, Zeus! ¡Ay, Zeus! ¡Qué se queda de golpe! ¡Ni le saca abajo! ¡Qué ha pasado! ¡Sólo kill de Kaori! Volkan que se va a morir Buen destello Krak No sirve para nada Se muere ante Tinones Una kill abajo Para unos Otra kill en medio Para los otros Pero en general Le siguen saliendo bien las cosas Al equipo norteamericano Acaban de pillar aquí A Robo Que se está vaqueando E Impact Que sigue pulsando la top lane Robo Que no va a poder vaquear No tiene mana Pero tiene que visitar La zona superior del mapa Zeus que casi la lía Tenemos además Muro de la tejedora Abajo Cuidado con Inspire Tiene Recordamos Ese ojo del heraldo Acaba sobreviviendo el turco Acaba sobreviviendo Kaori Desde luego Al turco No le toman el pelo Mira esto es lo que está haciendo Doble placa Para Impact En la parte superior del mapa Si el heraldo viene aquí Es primera torre 100% Robo No tiene mana Y no tiene prácticamente vida Tampoco Impact va a hacer Lo que le dé la gana En este partido Tenemos aquí la repetición De la botlane Que es curioso Walk Pero El turco Me da la sensación Que le ha dejado Calvo a Brands Y no suele ser típico Míralo Aquí está No saca No saca el bíceps Es que tío Brands Bueno La ultimate en el 1 para 1 No te servía de más O sea Te la ponía a esquivar Kaiser 100% con la suya Igualmente Lo ha usado demasiado tarde Y no le ha servido tampoco Para nada Se acaba muriendo Y aquí estamos viendo De nuevo la partida Intenta Kaori Invitar aquí un poquito Porque está colado Vulcan En el arbusto Está colado Está colado Ya se ha descubierto el suelo Vaya Empieza el dragón Eso sí Dragón infernal El conjunto de Norteamérica Ahora Vamos a ver qué quiere hacer Inspire Que está en solitario Haciéndose el objetivo Y no parece Que Brasil vaya a venir a la zona Cuidado con Tinauns Este era el del cabumazo ¿No? No me suena Tinao ¿Ti qué? Cabumazo Pero eso era ¿Por qué era? Titi me preguntó Si tiene muchas novias Exactamente Dragón infernal Para Emily Nussis Bueno Es muy tarde Bellano Que nos perdone Dios Oye pero ¿Por qué se llamaba Cabum? Porque tenía un bazooka Y hacía Cabum Cabum Bueno ¿Dónde está el bazooka ahora? Entre sus piernas Ah ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Yo es que creo que su padre ¿Su padre qué? No es churrero Ah Es charcutero 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 ¿Entonces qué tiene? Un salchichón Un salchichón De primera calidad Joder Esto ya es muy fuerte tío Esto ya Mañana Una llamadita Un email Vamos a tener un email Una mordidita Una mordidita Te decía Ricky Ricky Martin Ricky Martin muy fan de la LVP Por cierto Cuidado aquí Yaya Pion que recibe el combo de Talilla No va a morirse Ni la broma Es muy fan ¿Y eso? Porque me lo ha dicho ¿Qué dices? Me lo ha dicho Sí Una vez que estuvo en Puerto Rico Me dijo Que era fan de la LVP Ah que curioso Sí ¿Y viste a alguien más en Puerto Rico? Eh sí Estuve Estaba tu madre De hecho ¿Te fuiste con ella? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? No, no estoy muy fuerte Esto ya es Esto ya es Esto ya es Esto ya es muy fuerte Ay como no lo pasamos Como me gustan los últimos papas Como me gustan los últimos América Los mata a los dos Me llamo los mata a los dos Que tiene ulti Veo en un uno por favor Vayan pasando No se atreve de momento El conjunto brasileño A hacer absolutamente nada A Impact Que por si no lo sabías Es coreano Y ex campeón del mundo Pero ¿Dónde te vas a meter? No, no Pero si es que no lo sabía Que hace Zeus Este sí que se está metiendo en un lío Le va a llegar el life Llega el heraldo Es un 4 contra 1 Dejarle al brasileño por favor Que está solo Necesita ayuda Mientras tanto Robo sin el teleport Está que está viendo El combo que puede ser bueno Zeus que es un vidente Es un genio Vulcan que se mete Tal igual que Kaori Se queda sin maná Llega la carga de profundidad La kill para Zeus Era un genio Cuidado con Kaori Que cae Le sale y viene a Brasil No me lo puedo creer Tinoz que quiere sacar otra más ¡No! Zeus es muy malo Estabizco también Ha fallado el anclazo clave Se acaba muriendo Dos jugadores norteamericanos A cambio La vida de Kroc Creo que sale bastante bien Para Brasil Lo más importante Zeus ha dicho Que la torre no la tiraban Y no la han tirado Se ha quedado una de vida Pero él la ha aguantado Ahí Los demás han desertado Los demás se han ido para atrás Y él ha creído ¿Sigue para algo? No Porque se va a caer ahora Efectivamente ¿O no? ¡Aguéntalo! ¡Aguéntalo! ¡Bien! Vamos, vamos Tirado Bueno, Pion dice que no Que se la va a llevar Muy bien Muy bien ¡Ey! ¡Ay! ¡Pero esa torre de que está hecha! Cuidado Cuidado que no se gire Que está Está a 22 de vida la torre Está crack por debajo La ranita Está crack por debajo El anfibio La rana El sapo Pusea a Tinauns Todavía Oye La primera torreta Que no ha caído No ha caído Mira Ceos se quedaba solo En verdad Era muy bueno Por cierto Sí Es buenísimo Y aquí el combo Otro ancla de Ceos Está especialmente brillante hoy Claro, a ver Ese ancla era imposible fallar Para ser realistas Pero aquí Muy bien con las caras de profundidad Porque era espectacular Porque mira Primero mete el Ftoon Levanta a los dos jugadores A esto le viene De perlas a Tinaun Que está pegando Mientras está con el Zonia Se flashea y todo Pero sobre todo La flanquia imperial Ha sido muy buena Jojopium Sí, la verdad Que está haciendo Un muy buen partido El milliner de Evil Genesis Que ya creo que también Este horario le pega Al chaval Por cómo es Muy travieso Lo conocemos Cumplió ya los 18 años Pero lo de irse de fiesta La verdad que le gusta bastante Llega a este horario El horario Yizuke Y se viene bien arriba 1-0-1 Con ese Azir Por cierto El conjunto norteamericano Que parece que quiere plantear Quizá un posible segundo grado De la partida Porque están todos agrupados aquí Cuidado también con La falange imperial De Jojopium Cuidado Cuidado con esos soldados Ojo con esto Ojo al soldado Se la pega todo No le quitan nada de vida Ah es que está en el reino De los muertos Sí Se ha encerrado con C Lo va a poder matar Zeus que hace tiempo Se hace de oro Con el cronómetro Salta a la falange imperial Jojopium Es Cristo Luego que se va a morir Kaore que saque el asesinato Tinoz que va a morir también Está solo contra el de la porra Contra el churrero del Tik Tok No puedes hacer nada Kaore que saca la doble Otra jugada buena Me ha llegado para Norteamérica Y encima van a sacar La primera torreta Porque va a caer por los niños A la botlane Le sale muy bien esto Al equipo de Ben Genesis Que quiere quedar Segundo en el grupo de Fanatic Van a sacar también La primera torreta A la calle central ¿Dónde estaba la rana? La rana ¿Qué hora ha llegado? La rana ha llegado tarde La rana Gustavo La rana está dormidita 0-3 para la ranita Bueno Vaya tela ¿Está bailando impa bajo una torre? ¿Qué está haciendo? Me está jodiendo ¿Está tocando la guitarra? Se está ya cachondeando Pero bien ¿no? ¿Se estaba tocando la guitarra o la porra? Se estaba tocando la guitarra La guitarra Sí Tocándose las cuerdas Sí, sí Tocándose las cuerdas Afinándose la cuerda Vamos a ver la repetición de la jugada Aquí claro Zeus entra Y le quitan toda la iniciación El problema es que El como no es el todo malo Pero Vulcan lo hace muy bien El stun perfecto Sobre la Miss Fortune Sí Y a partir de aquí Krok totalmente zoneado Zeus más de lo mismo Aquí tiene que ganar el cronómetro Y sobre todo ¿Qué va a hacer Hopium? La Falange Imperial que le fuerza El de Estella Brands Que se tenga que reposicionar también Tinauns Y esto iba a ser un desastre Porque iba a acabar Él solito En la otra zona del mapa Se iba a acabar muriendo La kill para Inspire Que incluso Se reía un poco Danzaba para dejarle la kill También a Kaori Tres kills ya para el turco Poco a poco Norteamérica Que se está acercando Cada vez más A esa segunda posición Eso es Eso es Eso te asegura Un mejor de cinco Y lo más importante Te asegura evitar Evitar a RNG En un duelo directo Entonces Si esto termina así Con esa segunda posición Evil Genesis Esperaría rival Entre Saigon Buffalo O Mad Lions Podríamos tener un mejor de cinco Entre Europa Y Norteamérica Cuidado Qué salsita Cómo me apetece ese día Pero por favor Ese día que el mejor de cinco Sea muy tarde Hombre Muy tarde Muy tarde En este horario Claro Me entra bien en este horario Vamos a ser realistas Walk y yo casteamos Los últimos Los últimos Total Que a lo mejor no casteamos a Europa Bueno Nos toca a lo mejor castear Quién sabe Japón Contra Brasil Y nos lo pasaremos muy bien Y luego Royal Contra quien gane de estos Claro Eso va a ser rápido Al menos ese día Vamos a dormir rápido Sí Pero claro Nosotros queremos castear Pues un Mad Lions travieso O los dos Mad Lions travieso O los dos O los dos leones Uy ¿Qué hace el león Walk? Los dos leones Mufasa Y Simba Bueno Tú también tienes un buen león Allá abajo Te lo he visto en el vestuario Sí Con buena melena Hombre Buena melena Bueno Eh Ay Dios mío Oye Northamérica Venga Tú puedes Muchacho El heraldo Este tío lo va a usar En algún momento Ah Dicho y hecho Gracias Ispire Nos está escuchando Es que es otro fan De la LVP Es suscriptor De hecho Está en el chat Ahora mismo Mientras está jugando la partida El heraldo Que va a golpear Todo el conjunto Brasileño agrupado Llega a la definitiva De Vulcan Para intentar evitar Un posible engage Que no se ha producido ¿Qué hace? Robo dice que sí Que se quiere pegar Sálta hacia adelante Completamente solo Tranquilazo bueno Al de la cachiporra Ceos que está inspirado En el día de hoy Se muere Ispire Y la kill para quién La kill para la ranita ¿Cómo hace la ranita mellado? Crack ¿Cómo hace la ranita? Crack La ranita que se va a morir Crack Crack Se salva Es un jugón El que se muere Es Ispire No tampoco No Impact se salva Doble kill para J.O.P.U.N Quiero un poquito más Este sí Es para Impact Parecía buena para L.O.T Pero al final Norteamérica Impuso su ley Madre de Dios Qué pena Porque al principio Ha pintado bastante bien Cuando se ha salvado Viego Digo Ojo con Brasil Ojo con L.O.T Que le hace la liadita Pero no ha sido posible Acaba sobreviviendo Pero a qué precio Qué bien lo ha hecho J.O.P.U.N El canadiense Entraba al final Vamos a ver La repetición Porque entraba al principio La definitiva de Robo Que era simplemente yo creo Para cortar el back Aquí lo hacía muy bien Sobre todo El combo La lluvia de balas Bastante clara Sobre Ispire Se acaba muriendo Se transforma Y directamente Le mete en el reino De los muertos A Impact Que aquí eso sí No lo estamos viendo Pero sobre todo Ojos en Jojopium Porque va a entrar Justo cuando Krok Se acaba salvando Con el cronómetro Prácticamente al instante Se mete con los soldados Zonea muchísimo Espectacular También el anclazo De Ceos Pero no es suficiente Porque Impact Flashea para atrás Gana de distancia Y aquí Fijaros Nadie está golpeando a Jojopium Nadie está golpeando a Jojopium Sí Está gratis completamente Y consigue una doble kill Otra más para Impact Que va más y más fuerte Y aquí vemos la cara ¿No? De un brasileño Que ya saben lo que hay La diferencia en el marcador Es gigante Y si ganan esto Es un auténtico milagro Vaya Que necesitarían Uy Robo No lo va a matar No, no lo va a matar Es que fijaros el daño De Jojopium De la CIR 3.592 En esta última teamfight Ha pegado totalmente gratis Impa se está colando Impa se está colando Cuidado con Ceos O cuidado Mejor dicho Continuos Se acabó muriendo Kaori Que saltaba La definitiva de Vulcan Que ha sido muy muy buena Para servirle Mandeja de plata Otra kill más A su tirador Que se ha fedeado En el anterior partido Y se ha fedeado También en este Va a ser Baron Nashor Me ha llegado A no ser Que la ranita Salte Lo van a robar Tengo el presentimiento Vengo del futuro Han robado El Baron Nashor Ojos en Krok Ojos en Miego Sigue bajando 3000 de vida Cuidado con Krok Cuidado con la rana Viene ahora Con la lluvia La sondea Todo el mundo Sigue bajando Poco a poco Tiene que entrar Krok Se ha reseteado Se ha reseteado Pero Krok Se va a acabar muriendo Krok Que no va a poder hacer nada Rompe corazones Y cae Estaba viendo Otro futuro Otro futuro Ay Dios santo Que desastre No le sale nada Lo que con toda La desventaja Que tienen ya Es prácticamente Imposible pelear Contra Evil Genius Es que se acaba De quedar el Nashor Mejado Y esto mínimo Le tiene que servir Para tirar inhibidores Al conjunto norteamericano Vaya Si Desde luego La verdad es que Pinta bastante Imposible Para el equipo De la CB LoL Un milagro Necesita Un milagro Vaya partido Nos vamos a castear Toyo World Pasado mañana Royal Frente al Out Prepárate Si Hombre Yo no se quien gana En el Out Detonation Focus Me Me creo en cualquier cosa En grupos Quien ganó Es que eso no lo castee Creo No me acuerdo Yo creo que ganó Diría que lao Aquí no me acuerdo Yo tampoco Son dos tantos partidos Tantos A estas horas Es que ya No tengo memoria Te lo voy a decir Te lo voy a decir No tengo memoria Yo creo que lao Fíjate que ahora Y se ríe Nos dicen lao Por aquí Nos chivan Fíjate Este chaval Señalbices Ahora ¿Qué tienes apuntado? Saca el bíceps Saca el bíceps Listo Es un yimbro Bueno Va a caer el dragón Segundo para Enea Y con el Nashor Que va a intentar Abrir la base Gano el out Ojo cuidado Porque puede caer la primera torreta para el out En este minuto 22 Si la tiran aplauso Cuidado Se va a llevar un aplauso Se va a llevar un aplauso Se lo van a llevar Id calentando las manos Uy Las tengo calientes Las tengo calientes Las tengo calientes Id calentando las manos Enfócamelo Uy Dios santo Cuidado Ultimate Impact Robo que está completamente solo Pero aguanta bastante Llega Yoyo Piu Lo van a matar No 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 Se ha quedado un me dividido No se acaba muriendo Y ahora si Que la torre Aplausos Un aplauso para Brasil Vivo Brasil Brasil La santa Brasil La 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 El inhibidor para Norteamérica Que quiere cerrar la partida Ahora mismo Vamos a ver como lo gestiona El impact está Mientras tanto En la calle central Empujando la oleada Limpia aquí como puede Brasil Pero están ya Contra las cuerdas Pinta bastante complicado Que el primer inhibidor Del encuentro Quiere intentar defenderlo Brasil Junto a todos sus hermanos Junto a todos sus familiares Junto a todos sus fans Lo tiene que intentar El vigente campeón Del mundo del Valorant Todo o nada Contra Evil Genesis Mete Zeus el anclazo El pilar La porra Que es bastante buena Por parte de Inspire Se flashea Y la mordidita Llega la falange imperial Se reposiciona el turco Cuidado con el repocarazones Se ha llevado la vida canadiense Vulcan en problemas Activa lo doble Se está tangueando todo Robo que entra Robo que sale Cuidado con crack Cuidado con crack Se flashea Y la porra en la cara La porra en la cara Yo lo llamo de otra forma Valorant Cuidado con Inspire A punto de morirse Tinaurs contra el mundo Es un uno contra cuatro Brasil contra Norteamérica Puede ser lo último Y va a caer el polaco Le sale bien a Taliyah Pero son dos inhibidores Para Evil Genesis Cada vez más complicado Para el Outworld Qué ganas tengo De que se alargue el partido Es que acabo de mirar Y han pasado solo 24 minutos Pero si parece que llevo 40 Y hay 27 kills Madre mía Es por eso Es que no paran de pegarse No paran de ver cosas Pensaba que estábamos Mucho más adelantados Pero no Es muy muy temprano Yo prisa No tengo Si se quieren jugar Te lo digo 30 minutos más E irnos al minuto 55 Yo lo firmo Lo firmamos Lo firmamos Lo firmamos Ay Pero qué tiene que pasar Para eso Qué tiene que pasar Ay Sabe lo que me encantaría ¿De qué? Una bugueada ahora Y un remake gigante Buah Buah Supongo me entra Que se haga remake Como me entra Tira del cable Y que Kroc se ponga 7-0 En el remake A ver Alguien de LLA Chunilda Tira del cable Chunilda Tira del cable Que aquí no acabe la partida Por favor Chunilda Desde España Tira del cable Un aplauso para Chunilda Bien Chunilda Chunilda Cuando tira del cable Otro aplauso Que te va a ayudar Exactamente Pero hasta entonces No le queda mucho No, no, no Vete buscando el enchufe Vete buscando el enchufe Vete buscando el enchufe Que lo necesitamos Ay Dios mío Fíjate Si es que ya no saben ni qué hacer Están por aquí Cada uno Detrás de un muro Aquí esperando Esperando A ver el error Que pueda cometer El equipo brasileño Asedia ya la parte superior Del mapa La torreta Chunilda Chunilda Un aplauso para Chunilda No Ese cable no era Ese cable no Ese cable no Ese cable no Te has equivocado Chunilda El de los jugadores No el de la retransmisión Chunilda El otro cable Dios mío El otro cable Ay Dios santo Vamos a ver quién salva ahora Brasil Esto ni Vinicius Junior Va a salvar a Brasil Baila Ay Dios mío Baila 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 A ver cómo defiende la base ahora El conjunto brasileño El conjunto de Sao Paulo No sé si son de Sao Paulo Pero me da igual Me lo invento Y queda bien igual Mientras tanto la base Infectada ya de Super Minions Ahí está la porra de Impact El combo de Talia Que no Impacta Mellado Van a defender los brasileños Lo van a intentar Llega la llave Va a hacer reposición A Koori Cuidado con el turco Bransky va a caer No saca el vices ahora Le va a salir bien a Norteamérica Creo que se defiende Se flashe a Kaori Tinaus que solo va a ser el único Robo que tiene que limpiar Pero va a ser imposible 27 minutos Le va a servir a Norteamérica Para sacar la victoria Para hacer segundos En el grupo de Fanatic Ni con la ayuda de Chunilda Ha podido ganar la out Victoria para Evil Genesis Que pasa como segundo Se estarán esperando Al ganador del tercer Y cuarto enfrentamiento Del grupo B Posiblemente tengamos Un Norteamérica Frente Europa Para ver Cual de los dos Pasa al Main Event Ay, 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 ay Que poquito me ha durado el partido Me ha llegado yo Que quería un poco más Pero Brasil No ha sido capaz De aguantar Frente a un Evil Genesis Que iba a los partidos De desempate Después de pinchar Contra el conjunto Japonés En la temporada Perdón En la jornada regular Y ha ganado Los dos desempates Eso le permite Ser segundo de grupo Y le permite Evitar, ¿no? A RNG Los mejores de cinco Se enfrentan De hecho así En un partido Complicadísimo Igualmente A Saigon Buffalo O a Mad Lions El que gane mañana Desde luego, ¿eh? Le ha salido Bien a Evil Genesis De todas formas Se le ve muy feliz A los chavales De Norteamérica Bueno, la verdad Que no demasiado Han cumplido Pero el trabajo todavía Me ha llegado No está hecho No, desde luego Es que saben Que el partido clave Va a ser posiblemente Frente a Mad Lions O Saigon Buffalo Si salta una sorpresa En ese mejor de cinco Que recordamos Que el play-in Todavía falta poco Para que termine Pero lo que sí que Bueno, al fin y al cabo Va a terminar Van a ser los mejores de uno Nos vamos ahora Con los mejores de cinco Que empezamos mañana A las ocho Según nos han confirmado Sí Y Mad Lions jugará Ese primer mejor de cinco Frente a Saigon Buffalo Mañana a las ocho de la tarde Hora de España Tendremos a Mad Lions Contra Saigon Buffalo Mejor de cinco Y automáticamente Cuando acabe Y da igual el resultado 3-0, 3-1, 3-2 Empezará el siguiente Que es ese Detonation Focus Me Contra Load Así que, oye Mañana hay que estar un poco antes Que nadie se confíe Que nadie dé por hecho, ¿no? Que va a ser a la misma hora de siempre Porque va a cambiar Desde luego, ¿eh? Va a cambiar todo Así que hay que estar Un poquito antes Antes, a nosotros La verdad es que nos viene mucho mejor El horario para nosotros Es desde luego excelente Ahora Ocho de la tarde Podemos tener Diez mapas en un día Eso sí Hemos tenido como mucho ocho Hasta ahora Sí No Sí Sí, es verdad Ocho, es verdad Digo, a lo mejor hoy ha sido más Pero no Han sido ocho Podría hoy haber sido diez Siga haber ganado Mad Lions O haber ganado Si estamos así en el octavo mapa En el décimo Pues literalmente nos echan Sí, la verdad que sí Pero ya Pero ya Nos echan Hoy confiamos Confiamos en que Están dormidos No nos ha visto nadie Nadie nos ha visto Que nadie diga nada No saquéis clip, por favor Estamos traviesos Pero bueno Oye, esperemos que lo hayáis pasado bien Yo creo que sí Nosotros no lo hemos pasado muy bien La verdad que sí Pero bueno Que estamos aquí al final Para eso, ¿no? Para pasarlo bien Para que la gente se entretenga Y para entretenernos también nosotros Para disfrutar Al fin y al cabo De League of Legends Y lo que tú dices Pasar un buen rato Sobre todo si son Dos regiones Que tampoco es que nos incumbe Mucho, ¿no? Claro A mí me da igual Quien gane, ¿no? O sea Japón Japón, Norteamérica Pues me da igual Brasil, Norteamérica Pues me da igual Al fin y al cabo Que juega Europa La cosa cambia La cosa cambia Y ahí no se ríe Ni mi padre A no ser Que ganemos Ahí Te puedes reír Lo que tú quieras Pero bueno Oye Los partidos Yo creo que No ha habido mucha sorpresa En estos desempates NA debería ser superior ¿No? Tanto a Japón como a Brasil Y así ha sido Se han puesto En los dos partidos Además Te tengo que decir De manera bastante contundente Aquí vemos la gráfica de oro Ya al final Eran 14.000 de ventaja Para Para Evil Genesis Que como decíamos Aseguraba La segunda posición Con este Resultado Mañana Perdón Dos mejores de cinco Y pasado mañana Otros dos Mejores de cinco Ahí ya Sí Para saber Que dos equipos Van a estar Acompañando A DRX Y a Fnatic En la fase de grupos Desde luego Lo recordamos Mañana A las 8 de la tarde Tendremos ese primer mejor de cinco Entre Mad Lions Se llega un Búfalo Y aproximadamente A la una Si es un mejor de cinco Si no sería Un poco antes Nada más terminar El primer mejor de cinco Arrancará el segundo Que será El de este grupo A Loud Contra Detonation Focus Me Vamos a ver los resultados Que hemos tenido A lo largo Del día de hoy Cuando ha terminado Lo que viene a ser La fase de grupos De este Playing Empezaba Fnatic Ganando al equipo De Beyond Gaming Loud Que vencía a Oceania Detonation Focus Me Que daba la sorpresa Ganaba Al equipo De Evil Genesis Y esto forzaba Que Fnatic Pasara como primero Ganaba Isurus Su primera victoria En los mundiales En su último partido DRX Que ha estado A punto de perder Frente a Mad Lions Lo ha tenido muy cerca El equipo europeo Real Madrid Que cumplía Frente y según Búfalo Luego teníamos Los desempates Donde NA Ganaba Primero a Japón Y después a Brasil Ahí está Estos eran los resultados De hoy Los últimos Mejores de uno En esta fase De play-in A partir de aquí Quedan mejores de cinco Ya fase de grupos Y mejores de cinco También en En play-offs Del mundial O sea que ya queda Lo mejor Vamos a hacer un repaso Antes de irnos Al grupo A Para ver como ha quedado Perdón La situación Fnatic primero Y por lo tanto Clasificado En grupos ya Evil Genesis Que va a terminar Segundo Y espera rival Entre Mad Lions Y Saigon Buffalo Louty Detonation Focus Me Que jugarán Un mejor de cinco Mañana Entre ellos Y Beyond Gaming Y The Chiefs Que quedan eliminados La sorpresa es Beyond Que todo el mundo se imaginaba En los mejores de cinco Y ha quedado como quinto Esto es en el grupo A Pero en el grupo B Invicto de Rx El único equipo Que no ha perdido Ni un solo mapa Ha estado muy cerca De hacerlo frente al equipo De Mad Lions Royal Neri Gap Ha dado la sorpresa Tras perder Contra el equipo coreano Parte como segundo Mad Lions y Saigon Buffalo Que se enfrentará Como decimos mañana A las ocho En ese mejor de cinco Mad Lions Que ha ganado En los mejores de uno Tendrá que ganar de nuevo En los mejores de cinco Y luego Isurus Que ha sacado la victoria Pero no ha sido posible Para clasificar como cuarto Y estamos el Wildcats Que se marcha Sin ninguna victoria Sin ninguna Bueno Isurus al menos Ha sacado la del honor En el día de hoy Y con esto Han dicho adiós Al Mundial Porque quedaban eliminados Veremos los horarios Del día de mañana Justamente ahora En pantalla Recordad Empezamos a las ocho De la tarde Y tenemos dos mejores de cinco El primero Ahí lo estáis viendo Mad Lions Contra Saigon Buffalo Rival muy complicado Los europeos Que no se pueden Relajar Ni mucho menos Y a continuación Detonéis un Focus Meek Contra Laut Exactamente A ver es lo que decimos Si no ganamos a Saigon Buffalo No nos merecemos estar Desde luego En el main event Pero si ganamos a Saigon Buffalo Tendríamos que luego ganar También a Evo Genesis Efectivamente Europa contra Norteamérica Que sería pasado mañana Por cierto Ahí estáis viendo Que el segundo mejor de cinco Empieza la una Empieza cuando acabe el primero No os confiéis Que si queréis ver ese Por si acaso hay algún japonés O algún brasileño en el chat Va a ser Justamente Según acaba El primer mejor de cinco Se suele adelantar un poquito Siempre O sea que Venid antes Nosotros hacemos ese segundo Hacemos los últimos mapas Igual que en el día de hoy Así que ya no sé Ni lo que vamos a decir mañana Os esperamos Desde luego Como siempre Muchas gracias a todo el mundo Por pasaros por aquí Aquí ya son casi Las seis de la mañana Desde luego Las cinco y treinta y ocho Muchas gracias Por acompañarnos Durante otro día más Que guerreros Uno guerreros Un aplauso Un aplauso Para todos vosotros Muchas gracias chicos Esperemos que hayáis disfrutado Gracias por el cariño que nos dais Mañana más y mejor Chao Adiós Adiós Chao 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 Chao